Muy bueno, muy buenas tardes con todos los señores de grandes medios de comunicación. Sí, efectivamente, la Comisaría de Llana Cancha, dirigida por nuestro jefe de región, venimos realizando operativos inopinados y vamos a continuar con esto. El día de anterior hemos tenido una persona requisitoriada, el día de anoche hemos tenido una persona requisitoriada y también un vehículo con requisitoria, asimismo personas, muchos menores que pululan estas discotecas y un llamado a los padres que haya un mayor control, que eviten que sus hijos estén frecuentando estos lugares donde pueden llegar a otros extremos y perjudicarles en su salud y luego podemos lamentar hasta hechos de violación, tantas cosas que se ven hoy en día. No queremos que la juventud se pierda, pues un llamado a los padres. Los padres somos los encargados de dirigir la vida de nuestros hijos y debemos orientarlos de la mejor manera. Y no se olvide que somos los responsables de ellos. Por eso les pido que todos colaboren con este trabajo. La seguridad ciudadana es tarea de todos y todos estamos comprometidos. Seguiremos trabajando bajo el alineamiento de nuestro general Vargas Montoy quien está permanentemente supervisando ahí los operativos y realmente creo que con la ayuda y el trabajo de todos vamos a lograr tener el éxito en esta misión tan importante que es de mantener la seguridad ciudadana aquí en nuestra comunidad llanancanchina. Ahora, se espera que la municipalidad también cumpla con sus funciones, ¿no? Sí, la municipalidad también. Bueno, a partir de febrero ahí ya se activa. Creo que hay un tema de personal. Pero ya estaremos trabajando en conjunto para poder tener los resultados que se esperan. ¿Van a continuar con los operativos? Sí, sí. De manera inopinada. Y también servicios de inteligencia. Seguimos con los operativos, así, las acciones de inteligencia, todo para tener los resultados que venimos teniendo hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, comisario. Comisario, gracias.